Se está haciendo un esfuerzo muy fuerte, vamos a tener una ampliación de un hospital, se van a bajar recursos muy importantes para fortalecer el hospital central, pero como te digo, los recursos para el sector salud nunca sobrarán, siempre harán falta porque es uno de los sectores en donde más demanda hay. Tendríamos que revisar esa parte. Yo te hablo del tema estatal, que es el que nos corresponde a nosotros. Ya en el tema federal, bueno, ya son los recursos que llegan fuera del estado. Pero yo te hablo del tema estatal, en donde yo siempre he estado muy al pendiente de muchas situaciones. Sin embargo, te digo, siempre habrá, faltan médicos, siempre habrá esta situación, porque en el interior del estado no todos los médicos se quieren ir. Entonces, eso es algo que nos queda muy claro.